Bienvenidos a Ciencias Interactivas. Hoy hablaremos sobre los compuestos químicos. Son sustancias formadas por la unión de átomos de dos o más elementos químicos en una razón fija. Los compuestos químicos se representan a través de fórmulas. Y esas fórmulas están constituidas por símbolos químicos que identifican cada uno de los elementos que conforman un compuesto y por sus índices que son números que indican el número de átomos de cada elemento. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula química del agua, que es H2O, en donde se indica que este compuesto está formado por hidrógeno y por oxígeno. Si nos damos cuenta, aquí en la mitad hay un número. Ese es el subíndice. Sin embargo, al lado del oxígeno no hay un subíndice. Cuando no hay subíndice significa que de ese elemento solamente hay un átomo, en este caso un átomo de oxígeno. Aquí como el subíndice es 2, significa que hay dos átomos de hidrógeno. Algunos ejemplos de compuestos son los siguientes. El cloruro de sodio, formado por un átomo de sodio y un átomo de cloro. El dióxido de carbono, formado por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. El hidróxido de sodio, formado por un átomo de sodio, uno de oxígeno y uno de hidrógeno. El ácido sulfúrico, formado por dos átomos de hidrógeno, uno de azufre y cuatro de oxígeno. El bicarbonato de sodio, formado por un átomo de sodio, un átomo de hidrógeno, un átomo de carbono y tres átomos de oxígeno. Si nos damos cuenta, los subíndices nos están indicando el número de átomos que hay de ese elemento. Cuando no hay subíndice, no hay ningún número ahí, significa que es solamente un átomo de ese elemento el que hay en ese compuesto. Recordemos que los átomos que forman los compuestos se unen a través de enlaces químicos. Cuando se dice que los átomos de dos o más elementos se unen en una razón fija, significa que siempre para formar un determinado compuesto, el número de átomos de cada elemento es el mismo. Por ejemplo, para la formación del ácido sulfúrico, siempre se van a unir dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno.